¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches. Pues empezamos este programa con algo que es de verdad, es amargo, creo yo, para cualquier padre, ver que su hijo se sumerge en el mundo de las drogas y que es algo que no puede controlar. Hoy, el hijo de Chato Barrasa, Roberto, que ayer fue detenido por los serenazgos y la policía, acusado de robar un celular a un transeúnte, hoy quiso reunirse con su padre. Pero el Chato Barrasa está ya tan cansado que su hijo, que ya tiene 30 años, no pueda salir. Dice este chico que ha estado ocho meses limpio, pero sin embargo nos ha llevado a los lugares donde él concurre. Dice que él nos roba, que él para drogarse, él cuenta un chiste, dice algo y la gente le da una propina, le da un sol. Y nos llevó ahora al sitio por la vía expresa, los jardines, donde todos sabemos que mucha gente que está en pasta básica y en drogas, encuentran ahí una especie de refugio. Sin duda alguna, este chico es un adicto y un enfermo, ya la vez pasada, que vino toda la familia a hacerle una especie de reunión o de llamado a su conciencia en el programa de Andrea Yosa. Él rechazó al final la ayuda que le dieron para rehabilitarlo. Él no quiso internarse en ningún centro de rehabilitación. Él siempre dice, solo Dios me salva, pero hasta el momento, claro, todos somos testigos de que sigue siendo un chico que no ha logrado enmendar su camino. Esta es la nota que incluye una intervención del Serenajo y la policía, que además, que puede haber sido cierto, no sabemos, él dice que no robó nada, al final no hay ocurrencia policial tampoco, no hemos encontrado ninguna ocurrencia policial de los hechos, lo que sí se puede ver, y esto hay que decirlo, hay una especie de extrema violencia a la hora de detenerlo. Y en esto, el serenazgo y la policía siempre tienen que tener cuidado. Tenemos ya penosos antecedentes donde jóvenes detenidos, además que luego se demostraría que fueron inocentes, murieron por exceso de fuerza de serenos o de policías. Así que mucho cuidado. El que nunca me ha dejado de tirar la toalla, como se dice, y apostar por mi talento, es mi papá. Esta vez, el chato Miguelito Barraza se habría cansado de los problemas de los que su hijo Roberto está envuelto. El cómico evitó ese nexo, ese contacto padre e hijo con el menor de sus engreídos, a quien lo dejó, con la palabra en la boca. No, 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 hermanito, él ya tiene 30 años, ¿ok? Papá. Yo quiero hablar conmigo. Tenía tres infartos cerebrales y que me agarre el cuarto, no jodan, hombre. Acá sale que yo le he robado un celular cuando yo no robo, más que todo porque miren cómo se ha puesto mi padre, se molestó, se ofuscó. Y es que el chato está hasta la coronilla con las constantes denuncias y problemas con la ley que ha tenido su hijo y que ayer fue acusado de robar un celular en las calles de Santa Beatriz. Una acusación que no cuenta con ocurrencia policial, una acusación que terminó en una violenta captura. ¡Jefe! ¡No me voy a ir! ¡Jefe! ¡Jefe, por favor! Cuando llega un serenabo y me empieza a golpear de la nada, me meten un cachetabón primero, es ahí donde yo también le respondo con un puñete y vienen cinco, seis, siete, ocho. Tengo todas las costillas que me duelen, el cuello creo que lo tomo arañado, no sé. El primo de Tomate Barraza niega por la zarita y por todos los santos haber robado algo. Él jura que a pesar que se llama Roberto, jamás se ha considerado un hijo de lo ajeno. Él dice ganarse sus monedas honradamente. Nunca roban. La persona que consume, que consume drogas, ¿tiene por maña mentir? Eso es en general. Y toda la gente de La Victoria sabe que yo no robo. La gente de La Victoria sabe que yo pido un sol a cada uno de ellos contándoles un chiste, haciéndole alguna broma. Gamusa llegó hasta el lugar donde muchas veces se refugia bajo el efecto de las drogas, las áreas verdes de la vía expresa. Muchas veces lo albergan como si fuera su propio aposento. ¿Eres consciente que tienes un error? Claro, pero yo lo puedo dejar, ¿me entiendes? ¿Qué necesitas para no recaer? La ayuda de Dios. Se me juntaron otros problemas, ¿no? Entonces se juntó, yo llevaba como más de ocho meses limpio. Siente que esta vez fue señalado injustamente, a pesar que reconoce su adicción a las drogas. Roberto Barraza tiene la esperanza de obtener el perdón de su padre. No quiere que ese vínculo se termine de romper totalmente. Por eso jura que está cambiando. Pero para él no hay mejor cambio que el perdón de su viejo. Lo único que le tengo que decir a mi papá, que sabe lo talentoso que yo soy, te amo con todo mi corazón. Y será siempre siendo lo mejor que yo tengo en la vida. Sin duda alguna, este chico es un chico que padece de una adicción, fuerte adicción, de la que no puede salir. Pero yo creo que esta fuerza innecesaria usada en su captura me parece de más. Entonces, los serenos, ahí sobre todo los serenos que se le tiran encima, miren cómo lo agarran y lo tiran como si fuera un saco de papas. Yo creo que ya han habido hechos que hemos tenido todos que lamentar en detenciones de jóvenes que terminaron muertos por exceso de fuerza. Así que él ya estaba esposado, estaba solo. ¿Son serenazgos de la Victoria o de Lima estos? Ah, al frente de la Victoria. Son serenazgos de la municipalidad de Lima. Entonces, yo creo que... Y así a veces hay algunos políticos que quieren que los serenos se conviertan en gente que maneje arma. Y que controle, digamos que nos cuiden de los delincuentes. Yo creo que no están preparados. No están preparados. Miren esa fuerza bruta que usan con un chico que está desarmado, que ya saben que no tiene arma, que en todo caso es un chico drogo, ladronzuelo quizás. Ya lo tienen esposado en el suelo, pero mira cómo le ponen la rodilla en la espalda. Y lo tienen pero tirado, lo levantan como si fuera un saco cualquiera y luego la brutalidad ya lo tienen, ya lo tienen, ya no se va a escapar. Pero ¿por qué ser crueles y despiadados y agarrarlo y tirarlo como cualquier cosa? Yo sé que están luchando contra muchísima inseguridad ciudadana. Yo sé que estamos llenos de ladrones, llenos de gente que pasa en moto, que le arranchan los celulares, las mochilas, las carteras a la gente. Pero ahí hay cuatro personas, un policía y tres serenos para un flacucho. Ya lo tienen. Uno le pone, ¿qué tal si en una de esas le rompen las costillas? Que si se la costilla, ¿no? Se le entra y le penetra alguno de los órganos vitales. Este chico va a llegar a la comisaría y va a morirse ahí o va a morir también a un hospital. Y eso ya ha pasado. Ya ha pasado. Ya hemos visto que el uso de excesiva fuerza siempre trae consecuencias fatales. Y sobre todo, en muchos casos, de gente que es acusada injustamente. Este hecho ni siquiera está en una ocurrencia policial, algo que me parece sospechoso. Nosotros hemos estado buscando la ocurrencia policial y no la hemos encontrado. Ahora, esto, creo que en la Victoria todo el mundo ya conoce a este chico. Todo el mundo sabe que es el hijo del Chato Barrasa. Todo el mundo sabe que tiene un problema de drogadicción. Su padre, como han visto, ya no lo quiere ni ver. Él dice que ha sufrido tres ataques cerebrales, el Chato Barrasa, y que un cuarto no quiere. Además, este chico padece además de epilepsia. Es un chico que va a morir joven, evidentemente, si no se aleja de la droga. Porque no ha querido internarse. Yo recuerdo cuando acá le hicieron una especie de intervención, su familia y todos, para alejarlo de las drogas y trataban de convencerlo de que se meta a un centro de rehabilitación. Él no quiso ir. El hijo, Dios me salvará. Miren su padre. Ya no quiere saber nada de él. Él va a rogarle a su padre, hablar con él, y él no quiere. El Chato ya no quiere porque de repente estará cansado de salvar a su hijo, de darle oportunidades. Pero si ya este chico nos ha señalado que vive en estos jardines que colindan con la vía expresa, ahí hay mucho drogadicto que fuma pasta básica. Que ya es, todas las drogas son basura, pero esta es la más basura de las basuras, la más dañina. La gente que la fuma la vuelve bruta. La mayoría de delincuentes lo fuma para darse valor y salir a asaltar o matar. Entonces, es peligrosísima. Y este chico dice, Dios me salvará. No, no te va a salvar Dios. No te va a salvar Dios. Tienes que salvarte tú. Pero la mayoría de drogadictos no quieren salvarse. No quieren. Y lamentablemente van a tener una vida corta, una vida mala, una vida que va a terminar en la cárcel. Porque finalmente el no tener dinero los va a llevar a robar para comprar su vicio. Una lástima por el Chato Barrasa. Realmente lastimero. Da lástima. Y da lástima a este chico. Una vida de un chico de 30 años que se desperdicie de esta manera. Pero bueno, mejor vamos un poquito a temas. Después venimos con el tema de quién es Zuli Pinchi. El expresidente Vizcarra ha salido a negar. A negar que haya sido infiel. Bueno, él también negó que se haya vacunado, ¿no? En innumerables ocasiones. Y resultó que se había vacunado más de dos veces. Cinco veces. Así que, ¿le creemos o no le creemos? Pero, ¿quién es la dichosa Zuli Pinchi? Luego se lo contamos. ¿Ustedes recuerdan a esta periodista Chichi Valenzuela? Que ahora, ¿dónde está? ¿En qué canal está, por cierto? Ni sé. ¿En qué canal está? ¿Perú 21? Ah, está en Perú 21. En el canal de Perú. Ah, tienen allá. Como todos los diarios hacen videos. La hemos visto y realmente decimos, ¿qué pasó con la Valenzuela? ¿Que dónde se fue? ¿Al mismo cirujano de la Retoquitos? Mírenla. ¿Pero qué le pasó? Es un meme de sí misma. Y si creen que eso es una, no sé, si eso creen que es una broma nuestra, no. Mira, pon la imagen. La imagen de video. Mírenla. Video. O sea, no es que es una foto mal tomada ni congelada. Díganme ustedes, si no le han malogrado la cara, que por favor nos diga como servicio a la comunidad dónde se fue para que la gente nunca vaya, donde ella se ha hecho eso. Nadie quiere quedar así. Por Dios, le han atrofiado la cara, se la han destrozado. ¿Quién es? Los ojos hundidos, las mejillas recontra, rellena de hialurónico. La frente estirada, las cejas estiradas. No, por favor, ¿cómo le hacen ese daño? Ella que siempre ha tenido la cara redondita, debían de haberse la afinado un poco más. Pero no. Miren ese antes. Antes estaba mejor. Solo se debió poner un poquito de botox para de repente las arrugas. Pero eso le pasa a veces a la gente por no pedir ayuda, recomendaciones, ver. Hay que revisar cómo el cirujano o el médico estético al que pensamos ir deja a las personas. ¿Qué es esto? Miren, le han arruinado la cara. Ahora ya parece hermana de las retoquitos. Se fueron de repente al mismo cirujano. Ay, pero cómo se... Ay, igualito, Angribeer. Sus cejas las han dejado iguales. Yo creo que ella fue con la ceja. Fue con la foto de Angribeer. La foto de Angribeer. Y dijo, así, así quiero. No, qué terrible, ¿no? Es que no es... Claro, uno se ríe, pero de verdad no se mirará al espejo de su casa y dirá, ¿qué me hicieron? Yo iría corriendo a alguien a ver que me trate de arreglar eso. Dios, terrible. Estas cosas que hacen algunos que se llaman a sí mismos, se llaman médicos. Y la Brunela, la Nutella, bueno, Nutella, ¿qué se puede esperar? Como ella habla sin pensar en las consecuencias, porque habla nomás lo que se le... Se le viene a la cabecita. Y claro, los que están a su lado, que tienen un poquito más de maña, se aprovechan y le hacen hablar. Y le hacen confesar cosas que después tiene que repetirse. Porque, lógicamente, ella misma se ha confesado celosa, tóxica. Y no sabía, seguramente, de la gravedad de confesarse celosa y tóxica a la vez. Y dice, y además delante de una psicóloga que, lógicamente, la estaba viendo con mucho miedo y temor. Y decía, ¿qué le pasa a esta chica? No se debe de casar. Esta no debe pensar ni en casarse ni en tener hijos. Yo sí soy tóxica. A veces me levanto y digo, amor, he soñado que me sacabas la vuelta. Me molesto. Es más, necesito terapia, porque siempre sufro. Pobrecita, ¿no? O sea, que duerme, sueña que Richard le pone los cachos y se despierta molesta con Richard. Es lo que dice, ¿no? Y sufre. Y sufre. O sea, por un sueño sufre. Pero qué nivel de toxicidad, qué nivel de inseguridad, ¿no? Pensar que tu pareja te está sacando la vuelta siempre. Sufre y sufrir. ¿Y por qué está en una relación donde sufre? Y la psicóloga le dice, le dice, con lo que has dicho, Brunela, yo la verdad digo que su relación tiene fecha de caducidad. Cualquiera. Cualquiera sin necesidad de ser psicóloga dice lo mismo. Y pensar que ha dicho que está preparada para ser madre en el transcurso de este año, ¿no? Porque eso es lo que ha anunciado a todos, voy a ser mamá antes que termine el año. Voy a tratar de ser mamá. Pero, ¿cómo va a ser mamá? ¿Cómo va a conformar un hogar cuando todavía ella no ha sanado? Esa es una mujer que tiene que corregir eso primero dentro de sí. ¿Ves? Dice, cumpliré el sueño de ser mamá este año. O sea, ya convenció a Richard que quiere ser mamá. Pero, ¿ah? ¿Dos hijos quiere? Sí. Dice, a ver, dice, sí, me encantaría. Es mi sueño ser mamá. Me encantaría tener dos hijos. Los matrimonios, digo que no, pero hijos, sí. Y hasta dice que ella tiene el nombre, se va a llamar como su papá. Entonces, ya pronto será mamá. Sí, es mi sueño. Espero que este año se pueda lograr. Pero, ¿cómo? Si es una mujer que dice que sufre. Ha confesado que es muy celosa, que es muy tóxica. Los celos enfermizos vienen de tener inseguridad, de no saber realmente que la otra persona, no confíes en la otra persona. No estás segura de ti misma, no estás segura del tipo de relación que tienes. ¿Cómo piensas, digo yo, es una pregunta suelta, cómo piensa tener un hijo en esas circunstancias? ¿Va a venir un niño a sufrir para que después ese niño tenga que ver en un tiempo a sus padres separados? Porque los tóxicos necesitan también otro tóxico para enganchar. Es así como se dan las relaciones más terribles que las personas podemos tener. Sin embargo, cuando uno sana, cuando uno comienza primero, dice, voy. Si soy tóxica, soy celosa, voy a trabajar conmigo, a valorarse, a quererse. Es todo un proceso. Y cuando estás sana, recién estás preparada para recibir amor, pero en la medida que ya tú quieres. Entonces, no es que ya vivas desconfiando de la otra persona. Estás tan segura de ti que no vas a buscar, pues, un tóxico que pienses que te va a poner los cachos a la vuelta de la esquina. No. Ni modo, no va a ser así. Pero esta chica es joven, tiene creo que 25 años, ¿no? Y yo no sé por qué intenta tanto que me caso, que el anillo, que quiero ser mamá. Hoy intentó corregirse. Luego, cuando el popular la entrevistó a la salida de su trabajo, ella dijo, ay, claro, quiso hacer borrón de lo que ella había dicho. Pero como ella no se da cuenta cuando habla, y habla con sinceridad, porque eso no era, no era lo que ella contó y lo ha hecho como durante dos días seguidos, ¿verdad, Patri? Creo que dos, tres días que han tocado este tema, no sé por qué tocan tanto este tema, ¿no? Debe ser que quieren hacerle la psicoterapia ahí a Brunella. Pero ella hoy se desvijo, ¿no? ¿Tú te consideras una mujer celosa? No, para nada, yo soy la más relajada. Justo Richard me decía, ¿por qué dices que eres tóxica? Claro. Nuestra relación es muy sana, nos llevamos muy bien, hay mucho respeto, confianza, y tiene que haber, ¿no? Porque es una relación prácticamente a distancia, lo vemos los fines de semana nada más. No hay ninguna inseguridad, entonces. No, 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 estamos muy bien, cuatro años y medio, vamos a cumplir ya cinco años, de mucho cariño, mucho respeto, confianza, obviamente también problemas, pero lo hemos manejado muy bien todo ese tiempo. Es otra, alguien le dijo, oye, corrígete, ¿qué estás diciendo? ¿No? Porque, ¿qué cosa has hecho? Has metido la pata, es una burrada lo que acabas de decir, acabas de confesar que eres una tóxica. Entonces le dijeron, y ella salió y se corrigió. No, 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 no es así, no es así. Pero ella nos dejó marcado lo que es, ya todos le creímos. Incluso creo que la psicóloga de ahí le dijo, ¿no? Tu relación a este paso tiene fecha de caducidad. Pero, oye, yañarizada que también andan diciendo que quiere ser mamá, que sí, que ya, que ahora. Apareció así, la vimos así hace unos días, apareció en América Televisión. Yo digo, ¿qué? ¿Ya está esperando bebé? ¿No? Ya está esperando bebé de repente, ¿no? Porque, a ver, ¿puedes poner el video o otra imagen más? ¿Puedes poner otra imagen más? Porque puede ser que digan, ¿ves? Ha engordado todo, todo ha engordado, ¿no? Ha subido bastantes kilos de peso. Ella que siempre era una de las más atléticas en el programa. Parece que no está haciendo mucho ejercicio. O de repente está comiendo antojitos. Miren ustedes, la pancita era bastante reveladora. Yo creo que es culpa de los panes con chicharrón. No creo que, ¿no? Sí, todos los brazos, todo. Sí, 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 es en conjunto. Ella ya parece que estuviera gestando. Pero, claro, todavía, ¿ves? Miren la pancita. Yo digo, o está preparándose para ser mamá y ha decidido comerse todo el caucao que hay en la casa, el pan con chicharrón, los tamales, ¿no? Y es fruto de eso, ¿no? Que de repente no está trabajando y está dedicándose solo a comer, o de repente ya está gestando y no nos lo quiere decir. Pero, bueno, vayamos a otro tema. Karen Dejo. Después va a venir a decir que no, que malinterpreta. Bueno, esta vez la vemos no con ninguno de los dos otros pretendientes con los que salía, sino con otro. Y con el que da un nuevo galán que está con besuqueos, abrazos, todo dentro de una fiesta. Pero cuando sale de la fiesta, se pelean, se ponen a gritarse en plena calle. Ah, peleamos, nos arreglamos. Asu, qué feo trata este tío a Karen Dejo en plena yeca, solo porque la morocha estaba en modo reclamos, luego de salir de este tono en Jesús María, donde se reunió perro, pericote y gato en honor al sapo verde de la cantante cubana Tania Pantoja. No hay que seguir fingiendo, si no puedo engañar mi corazón. Este barbón de camisa color salmón se le pegó toda la noche a Karen Dejo y sería su nuevo galán. Él se llama Rafael Casas de las Peñas, quien sería dueño del hotel Vista Pacífico en Asia. Un hombre con harto billete, que dentro del tono la pegaba de mariachi de la Dejo. Miren nomás cómo se toman de las manos. Muchas gracias a los muchachos, gracias a mi marido que me pone así para que él partíe a Carlos Cacho, gracias a Paz, que no está patrón. La fiesta estaba en su punto. Karen se metía un festejo bravo, mientras a la medianoche los serenos de Jesús María hacían su aparición, seguro ante la queja de los vecinos, que no soportaron tanta bulla de orquestas como a conquistar. La cumbia Ambera Marisol, Kei Candela, entre otros que hicieron los 53 de Tania, de Rompe y Raja. A pesar de la presencia de los serenos, el tono seguía, hasta que apareció la tombería a la una de la madrugada, y quien los recibió de manera malcriada fue el cantante Engelbert, que no dejaba de grabar a los efectivos. Estos policías son más Montes, dejándose atarantar por un fanfarrón y como si nada se quitan, dejando que la fiesta continúe. Una fiesta donde Chibolín y Carlos Gacho querían ser más protagonistas que Karen y su nuevo galán Madurito. Ganto y arrastro. Nos quiere engañar que come solo ensalada. Yo siempre que te quiero más que a mí, son mis mejores, son los que me alejan. Yo siempre que te quiero más que a mí, son mis condiciones menos. Cerca a las 4 de la madrugada sale Karen agarrada del brazo de Rafael porque este par de tórtolos vivían su idilio fotografiando a la luna y minutos después terminaron discutiendo. discutiendo. Asumare que fea pruna Karen luego del chongazo retornó al tono para después de unos minutos ser llevada de la mano por Angelberg quien la llevó a este taxi donde también subió Rafael Casas Asumare en que acabará esto que le estará diciendo la morocha a su nuevo galán añejo fácil y siguieron peleando porque en la avenida Javier Prado Rafael se bajó del vehículo sin Karen para unos minutos después chapar otro taxi y fugar que falta hoy que habrá pasado entre Karen y su galán si dentro del tono parecían la pareja perfecta pero a las finales protagonizaron un rochezazo que ya seguro la morocha saldrá a justificar consejo de patas comadrita los trapitos se lavan en casa vaya esta vez discutiendo estaban de lo más amorosos en la fiesta de la mano parecían enamorados oficiales él abrazaba ella bailaba con él toda la pareja parece que ya su nueva pareja aunque también lo habíamos visto así con con los anteriores galanes todos son su pareja y bailando y bailando y de repente cuando salen hasta salen abrazaditos se van a ver la luna fotografiar la luna pero de pronto comienzan a discutir y a discutir no sé se reclamaban algo de manera airada que feo terminar una noche así que te salgan todos los resentimientos todo lo que no has podido y ella le parece que ella le reclama algo a él que dijiste tú le dice ella todo te están grabando yo nunca te he dicho Karen voy a cambiar ah el reclamo viene por ahí han visto como las mujeres siempre quieren que los hombres cambien cambia cambia pero para que cambien uno tiene los hombres cambian cuando les da la gana si se enamoran bien cambiarán y si no no pero las personas no pueden exigirle a la otra persona que se convierta en otra ¿no? qué cosa es lo que que cambie él ¿no? ¿qué tipo de relación también tendrán ¿no? porque se les veía así como una pareja normal y de repente comienzan ahí y se toman el taxi y siguen discutiendo en el taxi es notorio que siguen discutiendo en el taxi al punto que el tipo parece que se cansó de las recriminaciones se bajó tomó otro taxi y ella se fue sola y él por su lado esa carendejo lo bueno es que todo lo hace en la calle entonces todos nos ganamos con lo que hace en la calle después que no venga a reclamar y a decir este que nos estamos metiendo en su vida privada porque estamos en plena calle bueno el caso Vizcarra que no es un caso nuestro esto es una investigación de la gente de Panorama pero que nosotros nos ha parecido ver cuando nosotros hacemos los Zampais entonces decimos en política qué maravilloso que alguien también comience a descubrir esa parte porque la gente que miente que es desleal que no tiene valores pues se muestra en cualquier digamos etapa de tu vida profesional tu vida personal y creo que eso habla mucho de las personas pero quién es Zulipinchi quién es esta chica que parece chica pero no es tan chica tiene ya 45 añazos o sea tampoco no es una bebé no pero quién es de dónde sale ni la política se salva de la infidelidad de la trampa del engaño bueno así parece y nosotros que creíamos que este tipo de escándalos sólo suceden en Chollywood pero no estábamos recontra equivocados porque mi tío Martín Vizcarra una vez más está en el ojo de la tormenta pero quién es Zulipinchi la mujer con quien se le vincula el expres y más conocido como lagarto y es que según la investigación del programa dominical panorama ella se habría reunido con Vizcarra en el hotel monasterio o sea un hotel super nice en el Cusco donde habrían alquilado la suite presidencial que cuesta mil dólares la noche azul ella es quien al parecer le diría a Martín Vizcarra bebito mi rey cariñosa resultó pero esta no es la primera vez que el nombre de Zulipinchi sale en televisión en el 2004 se vio inmersa en un escándalo al acusar a su pareja de violencia física el cirujano de Chollywood Fran Segarra lo que más me duele Fran Segarra es que tú sabiendo que yo realmente te amaba me hayas golpeado de esa forma tan cobarde y salvaje como un delincuente y él estaba ahí encima mío pateándome golpeándome la cabeza contra el piso en el 2009 el cirujano fue sentenciado y recluido en un penal a cinco años de prisión por el delito de lesiones graves en aquel entonces ella era estudiante de derecho y ciencias políticas en la universidad San Martín y hoy cuenta con dos máster en España país al que va y viene en el 2019 escribió un libro llamado 113 crónicas de una pasión pero ya que hablamos de pasión ella es nada menos que la ex esposa de Miguel del Castillo hijo de Jorge del Castillo un matrimonio que se terminó en el 2018 luego de 10 años de relación y es que al ver sus redes sociales Zuli parece una jovencita pero no ella está próxima a cumplir 45 añartos y le encantan las redes sociales sobre todo el TikTok en el 2021 ella postuló al congreso y adivinen con quien recorría varios lugares del Perú ay con Martincito pues apóyanos darnos la confianza de tu voto y no tenemos que trablar aquí estamos con Zuli le va con el número 18 pero volvamos a la vida de ella lejos de la política ella es súper divertida le gustan los karaokes las reus hasta agradece canjes y sobre todo le encantan los viajes ha estado en Miami Orlando Sevilla Valencia Madrid París y hasta ha visitado la muralla china y también ha tenido su programa por YouTube llamado Los Especiales con Zuli Pinchi donde hablaba de actualidad cultura y política estoy súper contenta me encuentro en el centro español del Perú en el distrito de Jesús María en Lima ah pero eso no es todo porque parece encantarle los flashes en sus redes publica sus sesiones de fotos casi toda su vida está publicada en el ciberespacio cuando hace ejercicio cuando cocina la comadre recontra figureti y ahora de acuerdo a estos chats parece que a ella le habría importado tres pepinos que vizcarra sea un hombre casado la mayoría de los hombres zampallados por nosotros o la mayoría de los hombres que han sido infieles lo niegan hasta fiscalía esa es una norma de los machos peruanos que se respetan dicen no no hay que negarlo hasta fiscalía y claro él lo está negando pero con un desparpajo tremendo entonces él dice que lo de panorama es falso dice que los chats son falsos ¿cómo van a ser falsos los chats? ¿cómo van a ser falsas esas conversaciones y que todo tiene que ver con una cuestión de ataque mediático? ¿qué manera? yo creo que es la primera vez que veo a un político han visto como si los faranduleros cuando lo niegan no saben cómo qué pretextos poner dicen cualquier cosa en un político que está acostumbrado a mentir a engatusar porque los políticos siempre están diciendo cosas siempre están mintiendo de alguna forma u otra y sobre todo vizcarra que engañó a todo el país cuando decía públicamente le decía a todos que no se había vacunado cuando se había vacunado más de tres veces o sea se comprobó después que él su entorno estaban todos vacunadasos y él salía a decir que no que no que no que casi casi era un héroe de esta pandemia entonces ¿ustedes creen que uno le va a creer? yo no le creo yo como periodista no le creo no le creo miren eso dice me encontré con ella como dice en circunstancias en otras circunstancias en diferentes circunstancias ¿cuáles circunstancias? claro dice muestren un video pero muestren como los hoteles tienen privacidad no van a mostrar ningún la cadena Belmont no creo que muestre ningún video de su video de seguridad donde seguramente si deben haber imágenes pero no creo que lo muestren ¿no? ahora pero ese trato él no él no responde sobre ese trato íntimo cariñoso que tiene con Zulipinchi la ex candidata de Somos Perú muéstrame muéstrame los pantallazos de de ese esa coordinación además porque él también ya reconoció que ella sí estuvo en Cusco que la la vio en el aeropuerto el día que se iba dice la vi en el aeropuerto dice me he reunido no me he reunido en esas condiciones ¿qué quiere decir? no me he reunido en esas condiciones o sea no me he reunido con ella en un cuarto de hotel y entonces ¿para qué esas coordinaciones? ¿para qué fue ella ya? ella parece que va solo y le rinde cuentas a él dice ya estoy en el avión y luego de decir eso ¿qué hago? cuando llegues dices que eres novia de Rudy Ramos y Rudy Ramos fue la persona que viajó a esa ciudad con Vizcarra durante el 24 al 27 de febrero de este año entonces era además su jefe de campaña su la persona de más confianza con la que él estaba ahí que fue a juramentar aparece a las bases de su nuevo partido dice te amo necesito darte un abrazo y no sabes cuánto te extraño eres mi bebito eres mi rey le dice Zulipinchi te quiero nos vemos más tarde él y esa ¿y por qué no responde a esa conversación? él no él trata de pasar dice no, no, no es la prensa mediática el ataque a mí me atacan a mí no me dejan yo solo tengo que responder por si fallé o no al poder judicial no un político tiene que responder por todos los hechos de su vida porque este señor es un señor casado y un señor que de acá más tarde va a querer aspirar otra vez al sillón presidencial entonces las personas que somos los votantes para no engañarnos tenemos que saber de qué madera están hechos estos políticos cuál es su catadura moral cuál es la escala de valores que manejan la honestidad se ve en todos los actos de nuestra vida en todos los hechos nosotros no solo estamos siempre creyéndole a los políticos los que nos dicen de la boca para afuera los ofrecimientos pero a veces hay que ver más de su vida personal ¿no han visto cuántos de estos que entran al gobierno como viceministros en cargos públicos de pronto pegadores de mujeres agresores no juicios por robo agravado y eso es que gente sin valores ¿por qué tenemos nosotros que tener encargos públicos encargos como de un presidente de ministros de asesores de presidentes ¿por qué tenemos que tener a gente tan corrupta? hay que comenzar a indagar a investigar más cuando tengamos que votar y tengamos que elegir no solo lo que ofrecen no solo lo que nos dicen si son muy simpáticos muy habladores si nos convencen no ¿quién es este señor más allá de la palabrería barata? ¿qué más hace? ¿cómo es su hogar? ¿cómo se ha conducido en la vida? ¿qué ha logrado? esas cosas hay que buscar para no engañarnos de esta manera y lo que es peor él sale bien gallito ¿no? no, no yo no me he reunido con él en esas circunstancias ¿cuáles circunstancias entonces? entonces estamos ¿está qué? ¿qué está pasando? pásame los datos le dice y es como si me va a tocar mi turno o sea ya ¿qué hago? es como si nada más hubiera ido a Cusco para ir a reunirse con él porque ella no dice ya ¿dónde nos juntamos a la reunión del partido? voy a ir a tal lado ¿dónde es el CEDE? no ya ¿dónde voy? ¿y qué hago? ¿no? y él le dice ya la habitación ¿no? ahora este te paso el ticket ya dice la habitación 423 ¿pero qué hago? ok hotel monasterio ¿qué hago? ¿cómo voy? ya tú dices que eres novia de ¿de cómo le dice? tú dices que eres novia de Rudy Ramos ya estoy en el avión le dice ella luego de decir eso ¿qué hago? ¿entro nada más? pero por favor es tan evidente tan evidente evidente es evidente no hay que confiar y además a través del chismefono a nosotros nos pasa una señorita nos pasa una foto de Vizcarra en el aeropuerto el día 27 de junio tenemos toda la conversación ah 27 de febrero perdón tenemos toda la conversación porque esta es una foto que su mamá venía de Cusco a Lima y reconoce a Vizcarra y le toma fotos ya y viajaba en el mismo avión que Vizcarra en el mismo avión que esta señorita que está ahí que aparentemente sería Zuli Pinchi la señora le toma la foto y luego en el avión ella estaba más atrás y Vizcarra iba adelante la señora estaba cerca a esta señorita que está ahí conversando con Vizcarra y según lo que refiere esta señora le cuenta a su hija tenemos toda la conversación esa nos la ha pasado esta chica muy amablemente la chica para maquillarse para retocarse el maquillaje se quita la mascarilla y ahí es que la ha podido ver bien además dice que se paraba para ir al baño como cuatro o cinco veces y lógicamente tenía que pasar delante de Vizcarra que estaba adelante así que por lo menos ahí él dice en el aeropuerto porque claro sabe que deben haberlo visto fotografiado mucha gente en el aeropuerto junto a ella esta sería la pinchi y ese sería Vizcarra de verdad espero que la gente de Panorama nosotros hemos intentado hablar con los colegas de Panorama para que se defiendan de esta acusación de mentira que les ha hecho Vizcarra pero seguramente el domingo ellos van a defenderse porque esta ha sido una investigación que les ha tomado seguramente su tiempo y deben tener sus fuentes porque esa conversación de Whatsapp eso no se consigue así nomás eso ha tenido que ser verificado además por ellos de que realmente los números corresponden a las dos personas de la que se está hablando y seguramente vamos a tener mucho más por descubrir y bueno ahora retomamos el tema que habíamos dejado ayer pendiente este es ires y venires ¿cómo está? estos ires y venires entre Bania Bludao y Mario Irribarren a lo que nosotros mostramos ayer a esas conversaciones Bania le ha contestado a nuestro reportero a nuestro productor periodístico desde Miami ciudad donde se encuentra ella dice hola buenos días no sé qué es todo esto realmente no entiendo ni seguiré con esto por esta vía como te lo comenté creo que está delirando bastante ya que hace dos semanas casi contó lo agresivo que es en televisión abierta ella se refiere a que él dijo si es cierto que le agarré la nuca reconoció dijo que se estaba sometiendo a terapia que tenía que arreglar ciertos problemas más con su personalidad a raíz de esto dice tal vez perdió algo de trabajo realmente no lo sé me han filmado mil veces bailando en verano así que no sé qué habla si es que dijo eso creo que está buscando enmendar lo que dijo en otro programa de televisión a ver el otro es muy fácil ver esto desde fuera dice Bania yo venía de una relación cero tóxica con Frank a punto de casarme sin faltas de respeto sin nada de celos o cosas feas mi ex relación se acabó porque entramos en un tema de costumbre y no había el amor que uno espera para casarse lo que haya hecho Frank de estar en Tinder fue lo último de relación a diferencia en Mario de dónde viene él de qué tipo de relación idas y vueltas infidelidad llanto en TV creo ser suficientemente mujer consciente de la mujer que soy para entrar en celos de adolescente así que no te puedo decir más porque no sé qué pasa por su cabeza en estos momentos desde el día cero mi intención es buscar trabajo en Perú y limpiarme muy por el contrario él sí lo necesita es bastante y dice bueno de las de las de los chats que él nos ha mostrado dice no puedo opinar sobre eso no sé de qué data pero si es extremo que escribo una carta de puño y letra pidiendo perdón por lo que hizo conmigo y cómo quedó tan mal como dijo primero ahora venga con otra historia todo es un círculo que solo busca para regresar a la TV tú crees que yo estando aquí tengo ganas de hablar del tema si no lo hice estando en Lima menos ahora que retorné a mi vida normal dice ella pero ayer nosotros teníamos todo esto que de verdad leerlo es algo morboso ¿no? porque finalmente son dos personas que ya están separadas felizmente tenemos a la psicóloga Karina Flores que de verdad me gustaría usted ha leído todo esto ¿verdad? que analice un poco yo ayer yo no soy psicóloga pero a veces la vida nos va enseñando a lo largo del tiempo y a lo largo de las terapias y el coaching qué es lo que está mal en nosotros y vamos aprendiendo a mirar todo desde cierto punto de vista a mí me parece que los dos tienen cosas que deben de superar por separado exactamente en realidad vemos en todas estas conversaciones que las agresiones y los celos van de ambos lados la falta de control de impulsos va de ambos lados entonces estas dos personas se han encontrado en términos de relación donde no han logrado sanar como tú bien mencionas muchas de las situaciones en las que ellos no han podido superar problemas ahora si uno está asintónico se va a encontrar con una persona asintónica emocional emocionalmente entonces vemos que dentro de de toda la conversación pues Bania reclama mucha atención de parte de Mario y vemos que tal vez Mario no es muy expresivo pero también reconoce ella ciertas situaciones donde él ha cuidado y hay algo que tal vez muchas mujeres no se dan cuenta la forma en que uno sueña con el príncipe azul el amor ese amor de me va a llevar me va a cuidar me va a comprar rosas y de pronto te topas con una persona que no se acuerda ni que día es hoy exacto y que demuestra su cariño tal vez cuidándola viéndola de otra manera y no pensando simplemente en las rosas entonces vemos que hay que madurar esa esa yo creo yo creo que sus expectativas de ella chocaron con lo que él era con su realidad la realidad chocaron y ella es como que reclama pero es que pero también le reclama que ella nota que no hay futuro en la relación entonces de ahí pueden partir también las frustraciones de ella que no hay futuro que no nota que eso le esté llevando a ninguna parte en un momento le reclama y le dice tú me estás haciendo perder el tiempo exacto pero si nosotros vemos que nuestra relación no tiene futuro bueno simplemente cortamos por lo sano y decimos mira para qué nos herimos más separémonos y continuemos tal vez con la amistad que puede mantener esta relación pero de ahí en adelante simplemente me aparto pero eso lo vamos a lograr siempre y cuando nos encontremos sanos emocionalmente y eso no está sucediendo aquí ¿qué se hace cuando me parece a mí esta este tipo de peleas por whatsapp donde si uno empieza no hay cuando el otro lo termine exacto o sea entran en un círculo tóxico los dos sí y los dos funcionan así de esa manera ¿por qué? porque ellos no pueden expresar es más en una en uno de los mensajes le dice prefiero escribirte que hablarlo cuando nosotros escribimos podemos tener una emoción podemos estar molestos podemos estar tristes pero la emoción no se transmite por un mensaje pero cuando nosotros hablamos nuestra entonación de voz va a ser que transmitamos molestia cansancio aburrimiento pero vemos que los chicos y muchas personas están acostumbradas a mensajearse ¿por qué? porque es más fácil así de alguna manera si es que algo no quedó claro tú puedes tú puedes decir yo no tenía esas emociones que tú dices yo no estaba molesto pero no se llega a nada no no se llega a nada es un círculo vicioso de reclamos y quejas pero yo hago esto por ti y luego no pero tú tú no estás pendiente de mí para que este diálogo o lo que sea ese círculo vicioso se dé se necesitan dos personas porque uno lo puede iniciar pero si el otro no entra en ese juego lo tiene que terminar entonces ahí se terminó todo ahí se terminó la pelea y luego si se trata de algo importante lo tendremos que hablar frente a frente personalmente pero vemos que cuando no no la madurez emocional y tampoco tiene ninguno la capacidad de decir aquí la relación está mal aquí yo o ella está mal porque decidimos encontrarnos y mantenemos la misma situación tóxica pero yo noto también que Mario tiene como una decepción de ella en algún momento y ya no le da la relación digamos la valoración que le estaba dando al principio porque en algún momento por ejemplo ella le dice cuando va a jugar vole con este pata de él un pata gay que claro ella habla bueno a veces uno cuando habla en Whatsapp uno le dice este le dice tu el tío cabro creo lo llama no es bien despectiva bien en esto pero es como no entiendo primero yo creo que la molestia es porque él ha decidido un sábado ir a jugar vole sin decirle y es como que ella dice y yo que hago ya entonces es unipersonal la toma de decisión cuando si tú estás en pareja y te sientes cómoda en pareja pues los fines de semana tú decides saber qué hacemos juntos lo conversas pero también aquí hay algo dentro de todas las conversaciones se puede notar que quieren acaparar los espacios que cada uno tiene que mantener cierta independencia uno puede tener un matrimonio puede tener una relación de enamorados pero tú no eres dueño del tiempo de la otra persona entonces tú tienes que delimitar oye sabes que tú sabes que a mí me gusta el deporte claro lo conversas pero acá no hay conversación pero hay reclamos porque él toma decisiones sin ella y ella siente que la han dejado de lado porque no tomaron y dice qué cosas quieres que haga ahora exacto y le dice te llama así dice acá te llama el cabro y te vas corriendo y también siento que hay como unos celillos de ella de su pareja con respecto a este pata gay más que celos es los celos de que le quiten la atención porque ella necesita esa atención son dos personas que definitivamente demuestran el amor y el cariño de manera diferente el interés de manera diferente ella le piden le dice en algún momento que ella siente que hubo una ruptura de la continuidad de la relación por una situación que se dio y le pide disculpas y él reconoce si desde aquel momento pues como que la cosa dejó de funcionar que es la pelea esa famosa que tienen en la playa con la policía donde ella se muestra bastante agresiva discriminatoria cholea al policía se muestra soberbia y eso creo le causó perjuicio económico a Mario porque ella no estaba viviendo acá y él sí creo que le quitan auspicios por eso porque realmente fue un hecho bastante feo y hay cosas tan tontas digo yo eso de que por ejemplo lo de la comida exacto el tema de la comida es absurdo pero es que cuando uno tiene necesidad de sacar lo que siente buscas cualquier excusa ¿no? si tú si tú dices no me siento conforme con la relación entonces le vas a ver la mínima cosa mala entre comillas que tú puedas ver o el mínimo esfuerzo que él esté haciendo por ti ¿para qué? para empezar la discusión y sacar todo porque hay que reconocer las mujeres tenemos cierto histrionismo pero a ello le sumamos la ira la frustración la desatención que ella puede sentir pues obviamente eso se va a desbocar no, no, no ella era una mujer que estaba todo el tiempo estaba me parece reclamando ¿no? pero también ella como que notaba que él era más egoísta en su comportamiento porque dice todo lo que quiere Mario se hace todo lo que le gusta Mario todo lo que le necesita Mario todo es Mario la idea es porque ella buscó una pareja donde tenga que dar todo su tiempo para Mario donde ella tenga que hacer todo lo que Mario desea ¿por qué? porque acá no hay independencia emocional hasta que un día él le pide o copa con plátano y ella lo manda a volar exacto porque no había plátano ya le había hecho seguramente antes la o copa con el plátano frito porque el hombre no comía nada sino era con o copa y plátano frito exacto y un día ya porque estaba harta le dijo bueno te largas a la casa de quien quieras a comer con copa con plátano exacto aquí no hay nada de eso es que son situaciones y discusiones que no tienen sentido son discusiones infantiles yo la vi son bien infantiles pero este tipo bueno ellos tampoco son tan jovencitos pero esto es una conducta que se puede hacer crónica a lo largo del tiempo claro porque ellos vienen arrastrando estos comportamientos porque son aprendizajes que han tenido de las diferentes relaciones ahora ellos pueden tener 31 años pero emocionalmente tal vez son unos niños de 20 parece pelean como de 15 bueno como adolescentes que están pugnando por el tiempo del otro entonces vemos que no hay una madurez emocional y lo importante yo sé que ellos han visitado a terapeutas pero lo más importante es que diagnóstico le dieron ¿no? porque muchos terapeutas no hacen una evaluación simplemente dicen que me dices que sientes pero el que va como paciente como enfermo emocionalmente no sabe realmente lo que tiene entonces los profesionales de la salud tenemos que hacer una evaluación tenemos instrumentos para hacer un diagnóstico y sobre eso recién trabajar por ejemplo en el caso de Mario que la ha reconocido que la forzó y ella también él también la acusa a ella de haber sido también agresiva con él ese manejo de la ira tienen que aprender a tratarlo ahora hay que aprender a ver de dónde nació porque uno puede decir ok ya aprendí a controlarlo pero si no sano el origen el origen de esa furia que tú tienes que la desfoga o esa necesidad de atención de dónde nace en qué momento yo creo que lo mejor que han hecho por ahora es estar cada uno por su lado porque no son una pareja que iba a ser match no son una pareja que iba a llegar algo sano o algo bonito no definitivamente no y es lo más sano que hayan decidido separarse y tal vez terminar con estos dimes y diretes para que puedan seguir adelante porque es lo único ya no guardar resentimiento ni nada aprender a borrar hacer un capítulo y tratar de sanar y la próxima relación que tengan ellos que sea más sana muchísimas gracias Karina Flores por todos tus conocimientos que hoy nos has vertido mañana seguimos con más información del espectáculo aquí en Magali TV La Firme que pasen muy buenas noches bye bye que pasen muy buenas noches que pasen muy buenas noches